Esta última semana ha sido una absoluta locura para el mundo de las criptomonedas. Sin duda se ha producido uno de los incidentes más importantes de todo el año, la caída del exchange de FTX con el consecuente crash de su token FTT que ha caído prácticamente un 90% desde el precio en el que se encontraba. Antes de nada, como siempre, recordaros a todos los nuevos que sorteamos 100$ en USDT que los únicos requisitos para poder participar son estar suscritos al canal, darle un pedazo de like al vídeo y cuando acabéis de verlo ponernos vuestra opinión por comentarios. Incluso si buscamos noticias cripto en el buscador de Google, lo único que nos aparece son noticias referentes tanto a FTX, a su caída, como a que su CEO que se hizo muy famoso por ser el típico niño prodigio que solo había entrado en criptomonedas para ganar dinero, él mismo lo decía así y que además este verano había metido mucho food a KuCoin, por ejemplo, y a otros exchanges diciendo que iban a quebrar por no tener liquidez y resultó que es su propio exchange el que ha quebrado justamente por esa falta de liquidez. Un completo show. Pero también podemos ver que se está hablando mucho de Solana, ya que parece ser que FTX tenía grandes cantidades de token SOL y están intentando venderlos para salvar sus inversiones también en conjunto con el fondo de inversión de Alameda Research, uno de los más grandes del ecosistema. Por eso también vemos grandes caídas en Solana estos días, prácticamente un 50-60% desde los 38 dólares que marcamos hace unos días. Nosotros durante todos estos días en el cual vimos el precio por encima de los 20.000 dólares en Bitcoin, os explicamos la estrategia que estábamos siguiendo tanto por aquí como en nuestra comunidad de Telegram, que es completamente gratuita y podéis acceder desde el link en la descripción para estar al día de todo lo que va pasando en el mercado, también los días pues que no subimos vídeo. Así que os voy a explicar de nuevo la estrategia que seguimos para predecir este movimiento y analizaremos también qué podría pasar en los próximos días. Y bueno, justo hace unos minutos salió ese nuevo dato de inflación, donde ha bajado mucho más de lo que se esperaban en Estados Unidos, dato muy positivo, y vemos tanto a Bitcoin como al SP500 reaccionando bastante bien. Al contrario que el dólar que ha empezado a caer, que ya sabemos que tienen pues esa correlación negativa, que cuando uno sube el otro baja y viceversa. Pero al menos las perspectivas económicas van mejorando un poco y esperemos que con esto, al menos de momento, Bitcoin pueda consolidar esta zona. Pero bueno, sigamos con el análisis. Bien, voy a empezar a colocarme un poquito mejor y vamos a analizar el panorama. De hecho voy a coger aquí otro gráfico que tenemos un poquito más limpio y que es el que básicamente utilizamos para explicaros de una forma muy sencilla en los últimos días por qué podría pasar este movimiento bajista que tuvimos aquí antes incluso de la caída y de que salieran estas informaciones de FTX. Recordáis que teníamos este pequeño cuadrado marcado justo por la parte superior de este rango que llevamos estudiando y llevamos operando desde hace ya bastantes meses, desde aproximadamente el 26 de agosto, y que justamente después se produciría un reingreso con pulva, que veremos ahora en temporalidades más bajas, para como siempre buscar la parte de abajo del canal como mínimo, sino romperlo y seguir bajando. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, nos fijamos en estructuras más antiguas, este es un movimiento muy típico de todo tipo de mercados que podemos ver incluso, vamos a quitar esto de aquí, en rangos que se han formado anteriormente en Bitcoin. En esa zona de los 29.000, 30.000, teníamos algo exactamente igual. La formación de este rango y, uy, qué casualidad que salimos a coger liquidez por la parte de arriba, tuvimos un reingreso al rango, volvimos a salir haciendo también esa especie de pullback, ¿para qué? Para formar otro rango similar más abajo. Pero esto no solo ha ocurrido ayer ni ha ocurrido en los 30.000, sino que también ha ocurrido tanto cuando estábamos en los 40.000, 48.000, como cuando estábamos prácticamente en los 50.000. Repito que estos son movimientos bastante básicos en el mundo del trading, pero que hay gente que sigue sin entenderlo. Y que cuando, por ejemplo, salíamos hacia esos 48.000 dólares, ya teníamos a los 20 youtubers de turno diciendo que nos íbamos a los 100.000, que es exactamente lo mismo que han comentado durante estos días solo con haber tocado esos 21, que ya nos íbamos por lo menos a los 30, a los 40, incluso a los 50. Y luego, claro, pasa lo que pasa. A lo que iba, cuando estábamos en esos 48.000 dólares, tuvimos exactamente el mismo movimiento de consolidación, de formación de este rango y tuvimos esa salida a los 48.000. ¿Para qué? Pues para buscar después la parte inferior del rango y comenzar otra caída. Exactamente lo mismo, en menor tamaño tuvimos en esos 50.000. Lo mismo, formación del rango, salida superior, para acabar rompiendo el soporte de la parte inferior y volver a formar otro rango más grande, más abajo. Incluso podríamos sacar alguna teoría utilizando la geometría, ¿no? viendo que exactamente después de la formación de este movimiento en un rango más pequeño, lo que formaba era el mismo movimiento, pero en un rango más grande, para después volver a hacer lo mismo en uno más pequeño y después en uno más grande. ¿Qué tocaría ahora? Pues formarlo en uno más pequeño. Esto es solamente una especulación, pero para que veáis que el trading son matemáticas y las matemáticas no fallan. Obviamente aquí ya habría que discutir muchas cosas, también que nosotros no somos robots, con lo cual nunca podemos acertar al 100% lo que pasa, pero sí con un buen estudio podemos llegar a acercarnos y a poder entender cómo funcionan los mercados financieros. Y os estaréis preguntando, pero Xeo, ¿cuál es la plataforma en la que estás grabando este vídeo? Pues se trata de Zumex, que quería enseñarosla antes de continuar el análisis, porque es uno de los primeros exchanges que también es un DEX, un exchange descentralizado a su vez. Sí, como lo oís, aquí tenemos arriba a la izquierda la opción de estar en ZEX, en el centralizado, y de operar también en el DEX, que si pulsamos ya nos lleva a conectar nuestra wallet y operar, hacer todo lo que queramos de forma completamente descentralizada. Es una absoluta locura, ya que pues siempre hay mucho miedo con el tema de los KIC y todo esto, pues Zumex tiene las dos opciones, la centralizada y la descentralizada, donde estarás operando con la seguridad que tienes, por ejemplo, en PancakeSwap o en cualquier proyecto de finanzas descentralizadas. Me parece brutal. Pero obviamente no solo os lo traigo por eso, sino que se han hecho patrocinadores de un club de fútbol muy famoso aquí en España, sí, efectivamente, lo veis ahí, es el Villarreal, y están colaborando con ellos incluso, de tal forma que si vamos aquí a eventos y le damos a predict and win, básicamente es eso, el día que juegue un partido el Villarreal podemos predecir cómo va a ser el resultado. Si el Villarreal ganan, si pierden, si empatan y le daríamos a predict y en el caso de acertar, ganarías premios monetarios, bonos y muchas cosas. También hay un día con mitad de comisiones que hacen diferentes sorteos, etcétera, etcétera. Y además hemos conseguido para nuestra comunidad que a los 100 primeros de vosotros que os registréis y depositéis un mínimo de 20 dólares, os darán otros 20 dólares completamente gratis de regalo. Hombre, a quien no le gusta el dinero gratis, así que aprovechadlo desde el link que tenéis en la descripción. Además, su página para operar me ha parecido brutal. Como veis, tienen todo tipo de información, tiene incluso un order book súper, súper completo y súper rápido al segundo. Y aquí arriba podríamos configurar el tipo de operación que queramos. Vamos a ponerlo siempre en aislado. Y como veis, los menús son súper, súper intuitivos. Incluso podemos mover nosotros a nuestro gusto todas las pestañas, las ventanas y demás, lo cual está súper bien. A la hora de operar podemos configurarlo como queramos para poder analizar mejor. Estamos viendo que Bitcoin justo en este momento está perforando esos 17.000 dólares. Mucho cuidado. Así que vamos a ver qué perspectiva nos deparan los próximos días. Vamos a marcar por esta zona el rango en el que estamos. Vamos a ponerlo, por ejemplo, hasta esta zona de aquí. Bien, como veis, tuvimos esa salida por la parte de arriba. Tuvimos también la formación de esta especie de cuña ascendente que, como os dije todos estos días, tenía una probabilidad mayor de romper a la baja. Incluso si lo miramos en una hora podemos ver esa rotura muy clara y después también la formación de este pulva, que es la zona donde habría que entrar en short para comenzar a bajar e incluso romper esa parte baja del rango. ¿Para qué? Pues para, como os decía, formar unos mínimos menores. Tal cual fue pasando en las estructuras similares que se fueron formando durante la gran caída de Bitcoin justo este mismo año. Es que se ve muy, pero que muy claro. Incluso tendríamos que tener en cuenta también este rango más grande para la posible formación de una gran estructura en el futuro. Vamos a ponernos en un escenario bajista que, viendo cómo está la economía mundial y los problemas geopolíticos, es lo que más me interesa analizar, ya que cuando todo va bien es muy fácil ver las cosas. Bien, para empezar vamos a tirar una línea por aquí y veremos que exactamente esta gran banderita bajista que yo os había avisado en el vídeo, atención, del 7 de abril de este año. Podéis ir atrás y mirarlo perfectamente. Se ha completado justo en la zona que avisamos ya en ese momento. Lo que me da más miedo es que ahora, como veis, tuvimos la primera caída en el medio. Una estructura más pequeña para seguir cayendo. Una estructura más grande. Después, una estructura más pequeña. Y de nuevo, otra estructura más grande. ¿Qué significa esto? Que podría formarse otra banderita bajista. Obviamente, no lo creo, porque nos marcaría un precio negativo. Pero sí que podríamos ver, en este caso, una estructura similar, pero más pequeña. Y en el caso de que esa estructura tuviera una forma similar a la que acabo de dibujaros, dibujaros, en ese caso, sí que podríamos empezar a buscar una zona de entrada en largo en esta zona. ¿Vale? No estoy hablando de los 14.000 del precio, no, no. Estoy hablando de que en el caso de que se forme una estructura similar a la que os he dibujado, sea en el precio que sea, sean los 15.000, sea en los 12.000, tendríamos que esperar una formación del estilo para buscar una entrada en largo. Vamos ahora ya para mi Trading View, pero antes de nadar, recordaros que os registréis desde el link en la descripción en Zumex, echadle un ojo y llevaros esos 20 dólares completamente gratis para los 100 primeros que hagáis, pues eso, un depósito de mínimo 20 dólares. No te piden 100 ni 1000, simplemente depositando 20 te regalarán otros 20. Podrás hacer con ellos lo que quieras. Y por último, deciros ya en mi gráfico principal, como veis, esta zona azul que la teníamos ya marcada aproximadamente desde el 13-15 de octubre, justo llegó el día de ayer a esos 16.800 que comentábamos y la siguiente parada serían esos 13.100, 12.800 más o menos. También tenemos que recordar que las instituciones tienen sus órdenes de compra en esos aproximadamente 14.000, 15.000 dólares que podría ser una zona de futura acumulación y creación de nuevo volumen de cara a los próximos meses. Pero mucho ojo que ya sabemos cómo está la economía mundial en estos momentos así que que no nos extrañe ver caídas del tipo que vimos el día de ayer sobre todo si el SP500 acompaña esas caídas que lo vemos en una resistencia bastante fuerte haciendo máximos menores a los anteriores y pudiendo seguir cayendo de nuevo hacia esos 3.600 3.650 Mientras el dólar apoyándose bastante bien en ese soporte veremos los próximos días también cómo se comporta porque se encuentra en esta zona de decisión que tendrá que romper al alza o a la baja dictándonos prácticamente el futuro de lo que va a pasar en el mercado tradicional y también en el precio de Bitcoin. Como siempre muchas gracias por estar aquí un día más recordad para participar en el sorteo de 100 dólares lo único que tenéis que hacer sería estar suscritos al canal darle un pedazo de like al vídeo y ahora sí que lo habéis visto ponernos qué os ha parecido por comentarios nos vemos en el próximo adiós